Malas noticias, la actriz Fátima Molina, quien protagonizó Te Acuerdas de Mí, junto a Gabriel Soto, se encontraba dentro del edificio donde se registró la explosión por acumulación de gas. Pero, ¿cómo se encuentra la actriz? Bueno, te contamos todos los detalles a continuación. Hace poco se dio a conocer que Fátima Molina se encontraba dentro del edificio donde se registró la explosión por acumulación de gas. En la avenida Coyoacán, donde hay un saldo de 14 personas lesionadas en la Ciudad de México. En redes sociales, la actriz Fátima Molina grabó un video antes de la explosión ocasionada, como ya dijimos, por la acumulación de gas LP en uno de los departamentos del segundo piso. Pero tenemos muy buenas noticias. Fátima Molina logró salir de los departamentos y se encuentra ilesa del accidente. Sin embargo, está conmocionada, razón por la cual sus familiares tuvieron que llevársela. ¡Mira el acero de una juventud! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira hacer que no tiene gas pero no tiene gas, no tiene gas. Creo que no tiene gas. No, no sé. Ok, sounds good, man. Momentos antes del siniestro la actriz estaba ejercitándose junto a su hermana De una vez el nombre de Fátima Molina se volvió tendencia y es que a ella la persiguen las tragedias Hasta el momento la actriz no ha emitido ningún comentario ni mensaje respecto al estado de su salud Ni al estado de sus pertenencias, aunque esperemos que realmente esté muy bien ¿Vera? ¿Qué opinas de Ivana? ¿De Ivana como Vera? Hijo más ¿Como Vera? ¿Como Vera? Este, pues no, no es un tipo de persona evidentemente Me parece que es muy perris Es mala persona, es malita persona y seguramente fue malita con su hermana también Ahora, ¿qué te parece todo esto que te hemos contado? Realmente es una pena Así que déjanos tu opinión ahí abajo Deja un like si el video te ha sido útil, si te ha informado Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones Y dicho esto, nos vemos en la próxima